Cuando te marches, mañana temprano No me despiertes ni digas adiós Déjame un beso en tu vaso vacío Y olvida mi nombre y mi dirección No me hace falta que llames ni escribas Ya me imagino hacia dónde irás Si me respetas no dejes que nadie me busque y me nombre tu nombre mujer Te olvidaré, es mentira Te olvidaré, no es verdad No necesito más que algo de tiempo y te voy a olvidar Te olvidaré, es mentira Te olvidaré, no es verdad Dame un poquito, un poquito de tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tu tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tiempo morena Y yo te voy a olvidar Cuando te vayas mañana temprano No me despiertes ni digas adiós No me hace falta que llames ni escribas No dejes tu nombre ni tu dirección Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, es mentira Te olvidaré, no es verdad No necesito más que algo de tiempo y te voy a olvidar Te olvidaré, es mentira Te olvidaré, no es verdad Dame un poco de refor's Dame un poquito, un poquito de tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tu tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tiempo morena y yo te voy a olvidar Cuando te vayas mañana temprano yo te olvidaré Cuando te marchas Cuando te vayas mañana temprano No me despiertes ni libres a Dios Déjame un beso en tu vaso vacío y olvida mi nombre y mi dirección No me hace falta que llames ni escribas Yo me imagino hacia donde irás Si me respetas no dejes que nadie me busque y me nombre tu nombre mujer Te olvidaré Te olvidaré Es mentira Te olvidaré No es verdad Dame un poquito, un poquito de tiempo y yo te voy a olvidar